Hola, hola, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, soy Sol González y hoy vengo a hablaros de WorldCraft 3 Reforce. Vengo a traeros mi análisis del juego de estrategia de Blizzard, de esta nueva versión, que comenzó como un proyecto ilusionante pero que se ha torcido en algún momento por el camino para ofrecernos una campaña perfectamente disfrutable todavía y un renovado espectrográfico, pero con algunas carencias y algunos fallos de bulto que son ligeramente preocupantes y que han lastrado muchísimo la nota final del juego tal y como veréis al final del vídeo. No nos vamos a entretener mucho más y comenzamos con nuestro videoanálisis de WorldCraft 3 Reforce. Vamos a comenzar hablando en este videoanálisis de la campaña de WorldCraft 3 Reforce en la que se incluyen tanto el juego original Reign of Chaos como el The Frozen Sun que era la expansión que salió un añito después. En total tenemos unas 62 misiones en las que podremos disfrutar de unas 40 o 50 horas de juego dependiendo, como siempre, de la habilidad de cada jugador y de cómo planteéis la estrategia en todos y cada uno de los mapas. A nivel jugable el título ha envejecido bastante bien y nos sigue ofreciendo algunos de los mejores momentos de la historia de la estrategia, algo que se dice pronto si tenemos en cuenta que la versión original del título cuenta con casi 19 años a sus espaldas. En líneas generales, si queréis jugar a la campaña, no os interesa el multijugador y no disponéis de una copia de WorldCraft 3 original, Street Force es una buena oportunidad para disfrutar de uno de los mejores juegos de su género de todos los tiempos, con gráficos mejorados y sin problemas en monitores o sistemas modernos, así que si venís simplemente a disfrutar de la campaña y no buscáis otra cosa en WorldCraft 3 Reforce, simplemente volver a jugar al juego o en algunos casos jugarlo por primera vez, pues lo cierto es que el título cumple con las expectativas. El problema de WorldCraft 3 Reforce comienza en que a pesar de que sigue siendo muy disfrutable en su campaña, llega sin algunos cambios prometidos durante su presentación en BlitzCon 2018, como los cambios en la historia del juego para que casen mejor con toda la trama que se nos ha expuesto en World of Warcraft durante los últimos años. Además, tampoco llegan algunas cinemáticas tan trabajadas como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla de la matanza de Strattholm que nosotros pudimos ver en la demo que probamos en la BlitzCon 2018. En lugar de estas cinemáticas tan trabajadas, se han rehecho de la forma que vais a ver a continuación lo que es un gran paso atrás. Aquí lo tenéis. Hay que aclarar que Blizzard ya anunció estas ausencias el pasado mes de noviembre, pero lo hizo, a nuestro modo de ver, de una forma tan discreta que muchos aficionados no se dieron cuenta hasta hacer al juego que no estaban presentes estos cambios o estas mejoras anunciadas en la presentación del juego original en 2018 y que se han cancelado apenas un par de meses antes del lanzamiento del juego, que por cierto llega con retraso porque tendría que haber salido durante el 2019. Además, en World of Warcraft 34 también hay algunos detalles a nivel jugable que hubiéramos agradecido. Sobre todo, un menú para asignar teclas en el propio juego, teniendo que recurrir a un engorroso archivo TXT para modificar la configuración y asignar las teclas que queramos. Por ejemplo, si queremos que un poder en lugar de con la tecla C se realice con la tecla T, tendremos que realizar este cambio en un archivo TXT y meterlo en una carpeta en concreto del juego. Un proceso muy engorroso que no entendemos que siga así en pleno 2020. Estos detalles, sin embargo, no son los más graves de los problemas con los que cuenta World of Warcraft 34, ya que el modo multijugador del juego es el gran perjudicado del mismo, con algunas carencias que han hecho explotar a la comunidad y que también han provocado que se esfumen algunas de las características más genuinas del World of Warcraft 3 original, como los clanes o las ladder. En la Blizzcon 2018 Blizzard prometió más make y mejorado, algo que finalmente se ha quedado en empateamientos para buscar partidas de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 y todos contra todos. La compañía estadounidense, de hecho, ya ha anunciado que está trabajando en incluir las desaparecidas ladder, clanes y otras características que a priori llegarán en un gran parche que se publicará en el futuro dentro de unas semanas para World of Warcraft 34. Sin embargo, estas características tendrían que haber estado presentes desde el lanzamiento del juego. La parte positiva es que el título es totalmente compatible con Battle.net, su sistema de amigos y el resto de sistemas modernos de comunicación de Blizzard, algo que contrasta con otro punto en el que está en contra la comunidad, que es que a partir de ahora las partidas personalizadas que creen los propios jugadores de Blizzard pasarán a ser parte de Blizzard, por lo que si alguien crea el nuevo gran MOBA, este será propiedad de Blizzard y no del creador del mapa personalizado en cuestión. Un aspecto positivo sobre el papel de Reforce es que con un golpe de clic podemos acceder a la versión original del juego, contando con los mismos gráficos de antaño por si queremos recordar cómo era el título en sus orígenes. Sin embargo, el problema de este World of Warcraft 3 Reforce es que actualmente no hay forma de descargar el World of Warcraft 3 original desde los servidores de Blizzard, ya que al intentar bajar los juegos te lanzo directamente al instalador de la versión reforjada. De hecho, por este motivo, por esta especie de fusión de los clientes, los jugadores del World of Warcraft 3 clásicos se están encontrando con que no pueden acceder a las ladder ni a todas las características que tenían anteriormente, de las que ya os hemos hablado anteriormente, debido a que el sistema multijugador se ha rehecho para unificar ambos juegos y que los jugadores de un título y otro puedan jugar las partidas. Una idea muy buena, como decimos sobre el papel, si no fuera por estas ausencias y nos parece un fallo bastante severo de Blizzard en este sentido. Pasando a nivel técnico, el juego, desde luego, tiene un buen salto a nivel gráfico, encontrándonos con un trabajo notable en las texturas de los personajes, unidades y edificios u otras estructuras que podremos ver durante nuestras partidas en el campo de batalla. Este trabajo no es tan minucioso en las animaciones, son tanto abruptas, ni en los terrenos de los mapas, en los que se nota que se han aplicado mejoras, pero que distan de llegar al nivel de las unidades y de otros elementos del juego. Sin embargo, a nivel visual todo encaja bastante bien, al menos ante nuestros ojos, así que a nivel técnico se podría haber hecho alguna mejora más, pero en líneas generales, en ese sentido, a nivel gráfico, estamos bastante contentos con el trabajo que se ha realizado en Warcraft 3 Reforce, sin contar con todas las ausencias de las que os hemos hablado anteriormente. En cuanto al rendimiento, nosotros no hemos tenido problema alguno pudiendo ejecutarlo con todo al máximo a 144 cuadros por segundo con nuestro equipo, formado por una NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, un Intel Core i7-7700K, 16 GB de memoria RAM DDR4, Windows 10 y el juego instalado en una unidad SSD. Eso sí, durante las partidas multijugador, si nos hemos encontrado en ocasiones, con un error que nos impedía unirnos a las partidas, sobre todo durante los primeros días del juego. Un error que se ha ido corrigiendo a medida que se han saturado menos los servidores. Para ir cerrando nuestro análisis, Warcraft 3 Reforce nació con un proyecto ambicioso e ilusionante por parte de Blizzard que en algún momento se ha torcido, dejando otras características que se anunciaron en su presentación y con una serie de errores que empañan en uno de los mejores juegos de la historia de Blizzard. Bajo el punto de vista del que os habla, si queréis disfrutar 19 años después de la campaña de Warcraft 3 Reforce, se trata de una remasterización correcta, contando con una actualización gráfica evidente, un buen rendimiento y una buena adaptación a las pantallas y sistemas operativos de hoy día, aunque con algunas carencias como la de no contar con la asignación de teclas propias dentro del juego que son bastante extrañas y que deberían haberse mejorado. Sin embargo, si buscáis un multijugador competitivo como antaño o llegáis buscando las características anunciadas que finalmente no han llegado y que hemos repasado en este vídeo, Warcraft 3 Reforce no es para vosotros, al menos en el momento en el que escribimos este análisis, con Blizzard ya anunciando algunas correcciones de errores y cambios en un futuro gran parche en el que se añadirán de nuevo las ladders a los clanes y se mejorarán varios aspectos del multijugador que deberían estar presentes en el lanzamiento. Por lo tanto, Warcraft 3 Reforce ha pasado a ser un proyecto ilusionante, un juego que meramente cumple con su rediseño gráfico en lo que a la campaña se refiere. Teniendo esto en mente, creemos que el juego cumple para todos aquellos, como decimos, que busquéis jugar a la campaña y recordar viejos tiempos. Sin embargo, la ausencia de los cambios en la historia, las cinemáticas más trabajadas o la eliminación de características como las ladders, aunque sea de forma temporal, tanto en Red Force como en la versión clásica, hacen que este nuevo juego, o que esta remasterización mejor dicho, o Warcraft 3 Reforjado, como queráis llamarlo, no sea el título que muchos de los aficionados más apasionados del universo Warcraft esperaban, restando muchísimos enteros a un juego que podría haber sido muchísimo mejor de lo que nos hemos encontrado. Esto es todo amigos, recordad, si os ha gustado este vídeo, si os gusta nuestro trabajo, dadle a like, suscribíos al canal de Vandal y ya sabéis, a jugar sin parar. Una hora a todos, pasadlo muy bien, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!